Ya estamos de vuelta con las noticias y nos vamos a las carreteras, que ha sido preocupación durante todo este fin de semana largo. Primero con Rodrigo Siderakis, Ruta 5 a la altura de Paine, si no me equivoco, Rodrigo. Así es, un poquito más al sur de Paine, estamos precisamente en el acceso sur. Esta es la ruta que va hacia la región metropolitana y el tránsito es bastante lento, no hay muchos autos, la verdad, y aquí se está haciendo el control habitual que tiene relación con que les están pidiendo el salvoconducto y también la declaración jurada para viajeros, carabineros, obviamente algunas personas solamente se limitan a mostrarlo, como ustedes ven, por las ventanas para tener el mínimo contacto con la policía. Es un trámite de rigor y también un poco a 5 kilómetros más atrás se está haciendo esta misma fiscalización, pero para los buses. Vamos a conversar con algunas personas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Para dónde se dirigen? Hola, vamos al aeropuerto. ¿Y tienen el permiso? Sí, salvoconducto aquí en el celular. ¿Vienes desde el sur? No, desde aquí te arrancaba, no. Perfecto, todo en regla, ¿no? Todo en regla, pues puede pasar acá, pues sí. ¿Y qué hacen en el terminal? ¿Qué van a hacer ahí? No, no, yo lo dejo en el aeropuerto y después me devuelvo. Perfecto, listo. Bueno, eso es una de las palabras, por supuesto, declaraciones de personas que van hacia el aeropuerto, que están trabajando, que circulan. Hace algunos minutos hubo bastante más tránsito aquí, pero se ha ido reduciendo paulatinamente, fundamentalmente porque hay un doble control, un empaine que es para los buses, ahí bajan a la gente y se les exige, por supuesto, este salvoconducto y la declaración jurada también. Y posteriormente se bajan porque les toman la temperatura a cada uno de los pasajeros como corresponde y aquí, en el caso de los vehículos, se les está pidiendo el salvoconducto a las personas. Vamos a intentar también conversar con algunas otras personas. Ahora, ¿cómo están? ¿Para dónde se vinieron? A Santiago. ¿A Santiago? ¿Y andan con el permiso respectivo? No tenía muy idea, la verdad. ¿Ahora qué vamos a sacar? No sabía, ¿no tienen salvoconducto? No, 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 la verdad. ¿Y desde dónde vienen? ¿Por qué andan en la carretera? ¿De Linares? Voy por un tema de trabajo, porque yo tengo una empresa en Santiago, así que tengo que ir para allá. Y esencialmente van a tener que sacarlo en línea, el salvoconducto, porque si no lo tienen, no pueden transitar, ¿no? Sí, no, eso lo estamos tratando de sacar. Perfecto. Y de hecho pasamos para acá, venimos de Linares, o sea, no lo han controlado en ningún momento. ¿En algún momento lo controlaron? ¿Se sorprendió con este control? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa aquí, yo viajo todos los fines de semana para acá, o sea, toda la semana. El día viernes me voy y el día lunes me devuelvo. Pero siempre me controlaban la temperatura nada más y uno pasaba, ¿no? Bueno, ahora tiene que tener el salvoconducto y además la declaración jurada. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa en la carretera, que hay personas que no tenían idea, que tenían que andar con este permiso. Y vamos a... Mira, te invito ahora a escuchar algunas declaraciones que obtuvimos hace pocos minutos en el sector de Paine, donde están controlando los buses y también algunos pasajeros medios duditativos, hay que decir, respecto al destino donde iban. Te invito a escuchar esas declaraciones y seguimos ahora en la Ruta 5 Sur contándoles de lo que pasa en este control de retorno hacia la región metropolitana. ¿Y andaba con su permiso, no? No, pues ahora estamos intentándole sacarlo. El problema es que a veces se olvidamos de la clave. Ya, la clave única. La clave única. Ya. Este es el drama que tenemos. ¿Y andaba paseando? ¿En qué andaba? No, andaba trabajando yo hace como dos semanas. Resulta que yo hace 15 días que viajé al Sur, y me vengo retornando a Santiago, que soy presidente de Santiago. Y le da, le da, está muy difícil sacarlo, ¿no? No, no, hasta el momento voy avanzando, vamos a ver a qué voy a llegar. ¿Y qué le parece que lo detengan aquí, lo retengan? No, sí, está bien, está bien. ¿Y de dónde vienen ustedes? De acá de Rancagua. De Rancagua. ¿Y van a Santiago? Voy a Santiago por motivo de trabajo. No, perfecto. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en una automotora. Perfecto. ¿Trabajo mañana? Mañana, pero voy a trabajar online. Trabajamos en obras solares y cerraron nuestra obra y nos trasladaron hacia allá. Ah, perfecto. ¿Por qué la veo cantar con esta maleta aquí? Sí, y herramientas hartas, sí. Ah, ya. ¿Ha llenado la declaración jurada de la página C-19? Está llenado. Sí, está llenado la obra. Es un control sanitario. Bueno, ahí está entonces. Aquí vamos a escuchar el ambiente, cómo controla carabineros, básicamente. ¿Desde qué común le viene usted? Yo vivo en Rancagua, pero ahora en este minuto voy a dejarle una leche a mi mamá porque ella vive sola y es de la tercera edad. ¿Cuenta con salvoconducto? No. ¿No? No, solamente el permiso... Ya, le voy a pedir que una vez que avance en el control, se estacione mediante la comisaría virtual, usted saque un salvoconducto o en su efecto, también un permiso temporal y con eso puede ingresar a la región metropolitana. De otro modo, no puede hacerlo. Ya, no puede hacerlo. Vale, muchas gracias. Perfecto, eso entonces es un poco el ambiente de lo que se vive, el control que se está haciendo aquí en la Ruta 5 Sur. Carabineros les exige precisamente esa documentación para poder transitar y si no lo tienen, no pueden seguir, se tiene que hacer a un lado de la vía y a través del teléfono celular hacer ese trámite. Cuando yo lo tenga listo, pueden seguir circulando. Lo que ocurre entonces en la Ruta 5 Sur, poco tránsito, pero se estima que durante la tarde este flujo aumentará considerablemente. Seguimos aquí entonces para contarles lo que ocurre ya el acceso a la región metropolitana. Bien, Rodrigo Siderakis, está bastante claro, pero veamos qué es lo que ocurre en otra ruta clásica, grande, importante de acceso a esta región. Es la Ruta 68 que une Santiago y Alparaíso y Viña. Ahí está Gabriel Júber. Gabriel, cuéntanos. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Nosotros ubicados en la Ruta 68 a la altura de la tenencia de carreteras de Curacabiel. La región metropolitana donde se ha implementado este control vehicular obligatorio para todos los automóviles que viajan desde la capital hacia Valparaíso, hacia la región de Valparaíso. Lo que se está realizando en este punto es la solicitud de documentos por parte de carabineros y la verificación de la autoridad sanitaria de los documentos correspondientes de cada conductor. donde hemos detectado que hay mayores inconvenientes son justamente con los conductores que no portan el pasaporte sanitario, esta autorización, para poder transitar entre regiones. Nos explicaba Carabineros. ¿Cuál es el procedimiento? Se hacen a un lado los vehículos, pueden ingresar a una página web y es ahí donde acreditando los datos de la comuna y de la región que viene cada persona y hacia dónde se dirige es cuando tienen que mostrar a carabineros y continuar entonces su camino. Vamos a avanzar. Justamente nosotros estamos, ya les decía, al interior de la tenencia en la caletera de este sector de Curacabí. Justamente acá la carabinera le está entregando las indicaciones a esta conductora que está intentando poder sacar este pasaporte. Vamos a ver si podemos conversar con esta conductora. Hola, muy buenas tardes. Oiga, estamos en directo para TVN 24 horas de consulto. Se tuvo que hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no tenía el permiso previsorio aún. Entonces lo saqué por internet aquí mismo. Los carabineros me dejaron estacionar a un lado y lo saqué y súper rápido. Así que no hay problema. Yo vivo aquí en la ruta. Entonces por eso pensé que no era necesario. En realidad sospeché que con mi licencia iba a ser suficiente, pero no. Pero con el trámite online fue súper rápido. Ya pudiste ingresar, lo verificaste y ahora continúan. Y ahora sigo, sí. Y entiendo que en cuatro días más tiene vigencia este permiso. Así que en cuatro días más porque fui al pueblo de Curacabí por provisiones. Entonces se supone que esas provisiones deberían durar cuatro días. Así que todo bien. Muy amable. Chao, gracias. Una conductora justamente a la cual se le solicitó este pasaporte para poder transitar entre las rutas. En este caso la ruta 68. Hemos estado monitoreando esta principal vía de conexión entre la región de Valparaíso y la región metropolitana donde no hemos detectado un gran flujo. Ups, ahí tuvimos un... Pero básicamente es porque se ha retrasado este último punto de chequeo donde está Carabineros y donde deben realizar la solicitud de los documentos. Pero en dirección al menos desde Valparaíso a Santiago el flujo vehicular ha sido bastante lento. No hay tanto vehículo. Carabineros sí nos ha señalado que en los controles que se han realizado durante todos estos días a partir desde el día jueves han detectado a varias personas que han estado vulnerando la cuarentena o que han salido... Que permanecen en cuarentena y que no han portado el salvoconducto necesario. Vamos a intentar acá conversar justamente con más conductores a los cuales se les está solicitando la documentación este pasaporte sanitario. Acá lo que se hace es medir la temperatura de los conductores y se les hacen distintas consultas de rigor que tienen que ver justamente con si han tenido contacto con personas de coronavirus. Vamos a escuchar un poquito el relato el ambiente de esta conversación que hay entre el fiscalizador y el conductor. ¿Está midiendo temperatura? Ajá. Hasta el momento estamos ok, ya. Espera mis compañeros con tu documento en mano. Hola, buenas tardes. Oiga, estamos en directo para 24 horas. ¿De dónde viene y a dónde se dirige? Vengo desde Peñaflor. Ahora me dirijo hacia Valparaíso. ¿Y portas la documentación? Sí, porto toda la documentación esa. ¿Qué han requerido, solicitado? Hasta el momento solamente la temperatura. Ahora tengo que esperar que me van a preguntar. ¿El pasaporte lo pudiste sacar? ¿Un pasaporte sanitario que se saca a través de una página web? No, no. Estaba informado de eso. Así que ahora voy a ver qué tengo que solicitar y todo ese tema. Listo. Es la opinión justamente de los conductores que fuera de cámara también nos decían que valoran este control. Según el último balance que han entregado las autoridades de la región de Valparaíso, a eso de las 12, han señalado que 254 personas han sido determinadas como coronavirus positivo en la región de Valparaíso y se mantiene la cifra de dos personas fallecidas. Nos vamos a mantener atentos en la ruta 68 a la altura de Curacabí para poder llevar toda la información en las próximas ediciones de 24 horas. Muy bien, Gabriel Huber y nos vamos con Consuelo Sotomayor que está en Dichato. Consuelo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Han sido jornadas de exhaustivas fiscalizaciones en la región del Bío Bío, en Caletas, en Balnearios, pero también en las rutas y precisamente una situación bastante insólita se registró la madrugada de este domingo en la comuna de Hualqui, una comuna que está fuera del cordón sanitario para las comunas del Gran Concepción, precisamente para que no acudieran personas a las segundas viviendas. Pero lo que ocurrió anoche fue que un grupo de personas que se movilizaba en vehículos fue descubierto por un dron con una cámara térmica desplazándose fuera del horario, es decir, en pleno horario de toque de queda. Ellos fueron detectados mientras se trasladaban por este camino, ingresaron hasta el río Bío Bío, hasta orillas del río Bío Bío y ahí se comprobó que estaban en medio de una fiesta gracias a este dron que pudo captarlos, fueron detenidos y quedaron apercibidos. Son 17 personas las que estaban realizando esta fiesta cerca de las 3 de la mañana y que gracias a este dron de la Subsecretaría de Prevención del Delito pudieron ser captados y ser detenidos. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar las declaraciones del gobernador de la provincia de Concepción que nos entrega más detalles? Escuchemos. Todo de acuerdo a los antecedentes que manejamos, un grupo de personas relándose en vehículos, para lo cual el dron siguió a estas personas a través de la cámara térmica y fue detectar que estaban todas juntas en un sector del río Bío Bío, a las orillas de este río y con el objeto de poder realizar una fiesta. Se detectó también gran consumo de alcohol, para lo cual fueron entregados posteriormente carabinos de Chile. Infligieron el toque de queda y se estaban reuniendo para poder realizar una fiesta, lo cual evidentemente no es parte de lo que estamos viendo hoy día como realidad nacional y para lo cual hacemos un llamado a la responsabilidad. Así es, un llamado a la responsabilidad, 17 personas entonces las que estaban realizando esta especie de fiesta en sus autos a orillas del río Bío Bío, en la comuna de Hualqui. Ellos no intentaron pasar este cordón sanitario, pero sí quebrantaron y burlaron el toque de queda que rige desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando ocurrió esta situación y gracias a este dron con una cámara térmica pudieron ser captados. Otra de las situaciones que se ha estado realizando acá en la región del Bío Bío y que preocupaba precisamente a quienes viven en las caletas y a los distintos balnearios de la zona costera del Bío Bío son la masiva llegada que se anticipaba aparentemente a las segundas viviendas durante esta fecha, una situación que al menos hasta ahora no ha ocurrido, ha existido un comportamiento ejemplar, al menos acá en la región a Dichato, a Coliumo y a las distintas caletas costeras de la comuna de Tomé no han llegado visitantes. Ustedes pueden ver, la playa está absolutamente vacía acá en Dichato y la misma escena se replica en las otras caletas de la región del Bío Bío, particularmente de la comuna de Tomé, que era donde existía mayor preocupación por parte de sus habitantes. Se han realizado cerca de 50 fiscalizaciones, 33 de ellas acá en el balneario de Dichato, en la caleta chica de Cocholhué y también en Coliumo, que son las caletas que tenían más preocupación de la llegada de visitantes a sus segundas viviendas durante estos días de Semana Santa. Hasta ahora no ha llegado nadie, ningún visitante se ha acercado a estos destinos turísticos por excelencia de la región del Bío Bío. También se han fiscalizado cabañas a las distintas caletas y también acá en el balneario de Dichato, cabañas que por supuesto no recibieron turistas durante este fin de semana, pero sí hubo insistencia de algunos que intentaron de una u otra forma llegar, pero aún así los empresarios turísticos de esta zona les dijeron que no. Vamos a revisar más detalles en las siguientes declaraciones. Nosotros ya hemos realizado gran cantidad de fiscalizaciones, como ustedes pueden ver en CERC, las personas están en este caso acatando las instrucciones conforme al código sanitario y de alguna forma estamos verificando sobre todo lo que es el sector Pingueral, Dichato, Cocholwe, todo lo que corresponde a la concurrencia de turistas al sector de la comuna. Igual acá nos organizamos como juntas de vecinos, vecinos de Cocholwe, de Coliumo, acá vecinos de Menque, para resguardar lo que vemos hoy día, que no hay nadie y la una, una, otro, dos vehículos que andan son vecinos de acá, de Dichato. Sí, hubo gente que realmente insistió un poquitito y nosotros tenemos que decirles que no, lamentablemente hacía este tema. Claro, les han tenido que decir que no, precisamente para evitar una propagación del coronavirus en estas caletas de la región del Bío Bío, balnearios también, conducta ejemplar, al menos hasta ahora de los visitantes que no han podido cruzar este cordón sanitario implementado para seis comunas del Gran Concepción. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la denominada operación retorno, que no debiese ser una operación retorno porque no debieron haber salido al menos vehículos desde las seis comunas que estaban insertas en este cordón sanitario del Gran Concepción. Matías. Muy bien, Consuelo, clarísimo lo que está ocurriendo ahí y un buen punto. ¿Qué operación retorno si no debimos haber ido a ninguna parte, salvo contadas y justificadas excepciones? Está casi de más decirlo. Consuelo Sotomayor, muchísimas gracias. Que estén muy bien.